Ahora vamos a tomar el aire y lo vamos a acertar con una carcajada. Lo tomamos por la nariz y al soltarlo lo hacemos con una carcajada. Lo tomamos por la nariz, volvamos por la boca. Simodosi es un programa que funciona como centro de vida para el adulto mayor con el interés de apoyar a la población necesitada de la tercera edad. Los adultos mayores son atendidos por un equipo interdisciplinario, trabajadora social, fisioterapeuta, médico general, recreacionista, enfermeras, auxiliares de enfermería, gerontólogo, ergoterapeuta y psicólogo con el fin de recibir una atención integral. En compañía y guiados por los profesionales, realizan cada día su itinerario de forma lúdica y especializada. Vienen en la mañana, reciben desayuno, un refrigerio y el almuerzo. Se les brinda el servicio de transporte, son recogidos desde su casa y luego cuando terminan la jornada son llevados a su casa. Realizan talleres, actividad física con ergoterapia, actividad recreativa, todo lo que tiene que ver con la atención psicosocial, psicoterapia individual, psicoterapia de grupo, musicoterapia. Y la alimentación es completa, balanceada, direccionada y vigilada por una nutricionista. Todavía hay inscripciones abiertas para que todos los ancianos que deseen ser parte de esta atención lo hagan. El adulto mayor que desee participar puede acercarse a estas instalaciones con la fotocopia de su cédula de ciudadanía y se le ingresa. Acaba de notar que ellos reciben una atención médica también y con la valoración de sus signos vitales. Acá estamos atentos para recibirlos. De hecho, en este momento estamos recibiendo adultos mayores. Las puertas están abiertas para todos los que requieran ingresar. Esta atención es ejecutada por segunda vez. Se viene realizando desde el 2018 y va hasta diciembre del presente año. Yofar y Chalá, CNC Noticias.